Empuñe dinero con mucha violencia Pero eso no me hizo perder la cabeza Mejoré las almas, también mi estrategia Treinta años en frente son mucha potencia La sabiduría y mucha experiencia Me dieron el puesto, el color me dio fuerza Todo por tener sangre azul en mis venas Soy de piel morena A viles principios hicieron camino Nunca fue tan fácil pero nos movimos Corretió riquezas, creció como pino Y al tocar el cielo portó su destino Los miro de arriba, un ángulo perfecto No tengo pendiente, moriré de viejo Estudié en la historia, yo no soy un cuento Respeto, el respeto merezco Soy muy reservado y nunca peglado Medir amistades y ha funcionado Supe balancear y ocupe dos familias De un lado la mafia podería avaricia De otro mi familia La vida consiste no en tener buenas cartas Sino en jugar bien las que tiene uno Pura sangre azul Algo más Las instituciones solo comprendieron Que ya mi riqueza no alcanza a conteo Y son federales reservas inmensas Que solo entorpecen las masas de empresa Si muerta la vida, no tiene sentido Pero si me muero se cierra el camino Soy el padrino, más bien soy su amigo No ocupo enemigos Hay embajadoras, se entienden idiomas Son cuatro cerebros en una persona Para intercambiar una idea efectiva Muy bueno el ambiente, buena compañía Un corte muy fino, esparragos vino Moreno el amigo, adivina, adivino Y sobre la mesa resalta un archivo Eso no lo digo Alegre en mi rancho, escucho corrido Cuido mis palabras, todo lo que digo La ley en mi vida, me nombra la gente Ya son cuatro mafias y sigo vigente Sinaloa presente ¡Ale, la ley en mi vida, me dices! ¡Era sería tu madre, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! ¡Ale, la ley en mi vida, mi vida, mi vida, si me dices! ¡Era vez que yo no yo no gee ¡Era vez que yo no me que lo digo! Gracias por ver el video.